Música Juan Luis es de Periodismo Humano y él sí que trabaja estrictamente sobre la red. Es un hombre en red, es un periodista en red. Pues tú cuéntalo que te parezca. Gracias por invitarme, por invitarnos sobre todo al lado de dos profesionales a los que admiro muchísimo y de Javier que por lo que veo las notas le está pidiendo. Creo que me va a interesar también mucho lo que va a decir. Y además creo que voy a recoger la última parte de lo que decía Joseba y creo que lo voy a dejar votando para que Javier ya retome una parte final que creo que también hay que nombrar y muchísimo, sobre todo delante de vosotros. Yo vengo a pedir ayuda en nombre de muchos periodistas que nos sentimos bastante frustrados con las dinámicas del propio periodismo. Que estamos en esa frontera débil entre odiar el periodismo y amarlo profundamente. No sé cuántos de aquí conocéis Periodismo Humano. Periodismo Humano, lo digo en corto, era por hacer la aclaración. Periodismo Humano es un medio de comunicación digital que hemos fundado hace justo un año. Un grupo de periodistas que no hemos asociado, además sin ánimo de lucro, para que la gente de verdad crea que vamos en serio en esto de intentar buscar nuevas formas de ejercer el periodismo. Estamos dirigidos por Javier Bauluz, que es premio Pulitzer. Y sin un puñetero duro hemos conseguido hacer un medio de comunicación que en un año la verdad es que ha tenido una repercusión bastante potente. Y más, porque ahora ya sois malos que lo conocéis. Y bueno, es periodismo con enfoque de derechos humanos, periodismo reportajeado, que no va a la última hora. Intentamos contar lo que otros no quieren o no pueden contar. Y precisamente estamos buscando la estructura para contar lo que otros no pueden o no quieren contar. Algunos quieren contarlo, pero no pueden. No sé si habéis visto la película Inside Job, un documental, que se está estrenando yo creo que esta semana. No es que yo la haya visto descargada. Creo que se está estrenando esta semana. Y que, bueno, yo creo que es un gran ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo de cómo una persona que no es periodista, el director se llama Charles Ferguson, estudió ciencias políticas, después estudió matemáticas y después inventó el front page. El programa este que sirve para hacer cosas. Y después Microsoft le compró el front page y con ese dinero empezó a hacer películas. La primera que hizo fue sobre Irak. No la he visto, pero me han dicho que es fantástica. Y la segunda, que es esta Inside Job, va sobre cómo la crisis se vio venir de manera muy evidente y cómo la ingeniería financiera era obscena a ojos de demasiada gente. Son entrevistas fantásticas, agresivas, algunos dirían que casi subjetivas, algunos dirían que casi poco periodísticas, entrevistones. A jefes de bancos, jefes de agencias de calificación de deuda, a ingenieros de los productos derivados que causaron la reacción en cadena que nos ha llevado todos a la crisis en la que estamos ahora mismo. Bueno, muy interesante. Y poniéndolos a todos delante de muchas contradicciones. Gente que salía por la puerta del banco, entraba a la puerta de la Casa Blanca como asesor, salía por la puerta de la Casa Blanca y volvía al banco. Incluyendo una parte final, no os desvelo el final, porque es un documental, no pasa nada, pero incluyendo una parte final de absoluta desazón con Obama al darse cuenta, gente que lo apoyaba, por ejemplo, gente de organizaciones de consumidores que apoyaban un poco el nuevo rumbo que parecía que Obama le podía imprimir a toda la política económica y a toda la cultura del Wall Street, ¿no? Toda la campaña que Obama hizo, además, para merendarse a Keynes a la hora de decir que él representaba un nuevo aire en Washington y que, por tanto, se iba a cambiar la cultura de la avaricia y la cultura de la riqueza por la riqueza. Y resulta que nombra como jefe de gabinete a una persona que tenía mucha relación con el mundo del lobby bancario, nombra como... Bueno, deja a Larry Sanders y, bueno, deja a una serie de personas en sus puestos e incluso recoloca a tres o cuatro para que más o menos todo quede igual, ¿no? De hecho, ahora el jefe de gabinete de Obama ha cambiado y el que ha entrado también viene del mundo bancario, ¿no? Eso en España ha pasado también, pasa, y hay una persona que se llama David Tahuas, que es a día de hoy presidente de la patronal de constructoras, si no me equivoco, ¿no? Y antes de ser presidente de la patronal de constructoras era jefe de la oficina económica de Zapatero, de Moncloa. Y antes de ser jefe de la oficina económica de Zapatero en Moncloa trabajaba en el BBVA. Son dinámicas que no son ilegales, si lo fueran lo sabríamos. No son ilegales porque no hay leyes que lo impidan, que esa es la otra gran trampa dialéctica de todo esto. Pero no son ilegales porque lo sabríamos si lo fueran. Pero no se cuentan. A mí no me puede parecer bien o mal. Bueno, si se cuentan, pero en el último párrafo, en algún post de Nacho, en alguna cosa por ahí lejana, pero no se le da la importancia que todos entendemos que puede tener. Para mí Wikileaks es una demostración, efectivamente, como ya apuntaba Joseba al final, de que algo está pasándonos a los periodistas que no estamos haciendo nuestro trabajo, o parte de nuestro trabajo no lo estamos pudiendo hacer. Es verdad que hay muchas cosas que se cuentan, hay muchas cosas que... Hay mucho periodismo de investigación, pero en mi juicio, en el juicio de algunos, de muchos diría yo, es un periodismo de investigación que es más bien un periodismo de munición, un periodismo de trinchera. Es decir, tú tienes tu fuente, te tienes que encariñar con la fuente para que la fuente se encariñe contigo y consigues determinados datos para atacar al enemigo de esa fuente. Porque si no... Buena parte del periodismo de investigación consiste en que la fuente de confianza te filtra cosas, tú las contrastas, lo que he explicado antes Nacho, pero claro, lo que te filtra la fuente A es para que tú ataches a B. En el momento que atacas a B, B se enfada contigo y B ya no te quiere filtrar cosas. Con lo cual tú acabas convirtiéndote en el brazo armado de A. Eso es una dinámica que es muy complicado salir de ella. Solo hay periodistas que, por supuesto, consiguen hacer un periodismo que va más allá de todo eso. Yo estoy hablando no solo además de los medios de comunicación, de los grandes medios de comunicación. Estoy hablando de periodismo local, estoy hablando de periodismo regional, estoy hablando de muchas capas. Hay muchas capas por debajo del gran periodista de investigación que los hay. Otro ejemplo es cuando Gaddafi viene a España, por ejemplo, ahora que todo el mundo habla de Gaddafi, que hay que ver, ahora, 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 es cuando todo el mundo, bueno, voy a decir que si no me lo va a buscar. Sí, ya lo sé, me va a sacar Nacho la portada suya que ponía alfombra roja para el dictador. Aquí con una tableta. es que está armado por la tableta y puede tirar de hemeroteca. Por alusiones. No. Muchos, la mayoría, es verdad que criticaron la presencia de Gaddafi aquí como dictador. Pocos, iba a decir pocos, no todos, pocos, la usaron no solo para atacar a Zapatero o para atacar a Aznar, sino la usaron para atacar a las industrias armamentísticas que se reunieron con él, a los negocios españoles en Libia. Poca gente se puso a hablar después de la crisis del Sáhara. Todo el mundo hablaba de que Trinidad Jiménez y Zapatero hablaban de intereses económicos de España que había que respetar, pero nadie se metía, casi nadie, pocos se metían en el agujero de ver quiénes son esos intereses españoles en Marruecos o en el Sáhara. Si está calvo o está... No sé. Es decir, hay una cierta politización de la información en el cual yo puedo atacarte a ti partido B porque tengo la protección digamos de partido A. De alguna manera tengo un universo alrededor del partido A. Está la... Alfombra roja para el dictador Libio. Es la portada que hicimos en público cuando Galassi vino a España en el 2007. Cuando era amigo de todos, de Zapatero, de Aznar, que se reunió con él para cenar en una cena privada en Sevilla y del rey que también le invitó a pasar revista a la Guardia Real mientras sonaba una marcha militar de un título fantástico que es El viejo almirante. Bueno, pues este era nuestro hijo de puta como decía en su momento. Un secretario de Estado sobre Somoza. Pues nuestro hijo de puta estuvo aquí y consiguió muchísimos contratos comerciales. Estaba ya en el Sáhara, ¿no? Bueno, el Sáhara es un caso también parecido donde, como decía, pues cada uno encuentra su sitio, se siente seguro en un sitio y tiene sus enemigos a los que puede atacar, ¿no? De alguna manera, periodísticamente. Pero hay muchos flancos ante los que nadie te protege. No se puede uno... O sea, otro ejemplo. Hace dos semanas una organización española sacó un informe sobre el BBVA que financiaba a industrias armamentísticas, empresas en concreto para proyectos que tienen que ver con la fabricación de bombas de racimo de minas antipersonas y de otra cosa más que también está, digamos, muy poco... Fuera de determinados parámetros éticos, por ejemplo, las bombas de racimo en España dejaron de ser legales, ¿no? Yo he hablado con personas que han intentado denunciar eso con periodistas de gabinetes de prensa que han intentado denunciar eso y de 500 notas de prensa enviadas a 500 periodistas diferentes en España me decía ella yo le puse el acuse de recibo es decir, cuando abres el mail yo veo lo que pasa si lo has leído o no lo has leído, ¿no? Lo típico del outlook que le das y te sale si lo has leído. Bueno, pues 400 lo abrieron y ninguno lo publicó. Ahora voy a hacer yo periodismo humano, sí. Pero pongamos que ninguno. Evidentemente eso ocurre por unas razones que antes de conocer cómo funciona el mundillo del periodismo te parecen exageradas y te parecen un mito y te parecen casi conspiranoias y en el momento que empiezas a arrastrar te das cuenta de que no. Por eso vengo a pedir ayuda porque realmente creo que la salvación del periodismo viene de fuera del periodismo. Perdón, casi que ni me interesa la salvación del periodismo. La salvación de la información como servicio social o como servicio público viene de fuera del periodismo. Los periodistas dependemos de que de pronto aparezcan otras personas que nos ayuden a contar las cosas mejor a que Wikileaks no tenga que existir a financiarnos pues claro como en todo el gran problema de esto es el dinero pero parece y eso sí que me gustaría preguntártelo cómo se financia Wikileaks cómo cuenta que se financia cómo crees tú si crees tú que hay algo más o todo eso pero me parece súper interesante para que termines vale sí, termino tengo que terminar ¿verdad? No, digo vamos para no cortarte vale un par de minutos termino por eso creo que nos tenéis que ayudar y por eso quería dejárselo votando a Javier también en ese sentido creo que la tecnología tiene muchísimo que hacer por la información de servicio público creo que con Wikileaks además se han hecho unas aplicaciones tecnológicas de visualización de datos fantásticas y creo además que tenemos que encontrar un ecosistema nuevo en el que movernos porque al fin de cuentas el que hace parlamento el periodista que va al parlamento todos los días se pega ocho horas en contacto directo con políticos y con gabinetes de prensa el que hace ONGs ¿vale? o sea que no estoy hablando ya el que hace ONGs se pega ocho horas al día hablando con ONGs cuando se y evidentemente conoce las miserias del sitio donde trabaja pero ahí hay ya unos vicios y unas dinámicas que no te lo dejan fácil para contarlo no te lo dejan fácil hay otro otro aspecto importantísimo en ese sentido para mí que es la ética de la traición estar lo suficientemente cerca como para que la puñalada sea lo suficientemente honda pero claro eso es muy jodido eso es muy complicado la ética de la traición es una cosa que leía Javier Cerca sobre Adolfo Suárez por ejemplo estar lo suficientemente dentro como para hacer daño de verdad con tus propios pensamientos y tu propia intención y en ese barullo en ese batiburrillo pues estamos en periodismo humano intentando salirnos un poco de ahí intentando encontrar todos los cómplices posibles entre ellos vosotros intentando oxigenar la profesión periodística que no por casualidad es una de las peores valoradas en España gracias muy bien